bahía ballena es uno de esos tesoros que tiene costa rica que se deben visitar quédate con nosotros y acompáñanos a recorrer este paraíso natural hoy nuestro sendero nos lleva a este impresionante destino y realizaremos una de las aventuras más entretenidas que se pueden realizar en nuestra visita por este lugar un tour de delfines hola somos vicente y claudia y en esta ocasión nos vinimos al pacífico central al parque nacional marino ballena una de las particularidades de este lugar es que desde el aire se puede apreciar como la cola de una ballena y ahora cuando hay marea baja se puede caminar hasta el fondo vamos el parque nacional marino ballena es una zona protegida de suma importancia para la conservación de la flora fauna y recursos marinos de costa rica es un paraíso no muy visitado como otros sectores está conformado por un bosque tropical una recife de coral y playas casi vírgenes con una franja costera de 15 kilómetros en total que protege más de nueve millas de costa tiene cuatro sectores colonia sector ballena sector pinuelas y el más conocido el sector de playa uvita en los alrededores de la entrada al parque se encuentran variadas opciones de hospedaje y restaurantes también hay algunas ventas de artesanías locales puedes encontrar algunos tours y también encontrarás estacionamientos con un valor aproximado que van desde los 2000 colones por el día la entrada al parque se compra directamente en la boletería y el costo es de 1130 colones para turistas nacionales y de 7 dólares para turistas extranjeros el pago se realiza por medio de tarjeta de crédito o débito no se acepta efectivo un dato importante es que puedes hacer uso de la entrada por todo el transcurso del día por lo que puedes salir del parque cuando lo requieras para luego volver a entrar una característica especial de este parque que es importante considerar antes de la visita es que se depende mucho de las mareas ya que cuando la marea está baja se podrá ver uno de sus atractivos principales un peculiar y enorme tómbolo en forma de cola de ballena que divide sus dos playas nosotros viajante de nuestra visita bahía ballena revisamos el siguiente sitio web para revisar el horario aproximado de las mareas altas y bajas en este lugar para poder programar correctamente la hora de nuestra visita sin embargo los guataparques a la entrada también te indicarán la condición de ésta la cola de ballena es un atractivo natural increíble a la vista son dos bahías divididas por una franja de arena que le dan esta forma tan asombrosa estamos recorriendo hacia adentro la parte de la cola tenemos que aprovechar porque estamos en este momento marea baja dura aproximadamente como hora y media y luego empieza a llenarse y ya no tenemos la oportunidad de recorrerla hasta el fondo es una playa con una formación natural creada por un conjunto de rocas arena y sedimentos que el paso del tiempo y las corrientes marinas han moldeado esta silueta tan sorprendente qué curioso es la forma de esta cola yo me imaginaba algo más delgadito pero bueno tengo entendido que cuando la marea va subiendo mira si te fijas a los lados el mar está como de lado te fijas acá y acá es como muy raro claro después se va juntando pero lo que pasa es que ahorita la marea está bien baja entonces la parte angosta de la cola está bien ancha claro que imagino que con el dron o con una vista aérea si se aprecia mejor si más delgadito también bueno también cuando ya va subiendo la marea estos en los dos mares de estos dos lados se va juntando entonces yo había visto unos vídeos de personas que ya se empiezan a mojar los pies así ya cuando se juntan curioso esto bueno nos dijeron también que dentro de poco ya empieza a subir la marea entonces estamos como aún a unos 600 700 metros de lo que simula hacer la cola de la ballena como unos 600 metros y creemos que podremos estar ahí unos 30 minutos de repente escuché por ahí de que incluso había gente que se había quedado atrapada en la cola y después tenían que venir los guardacostas con botes a buscarlos imagínate no seamos nosotros que no sea nuestro caso cuando la marea está baja se puede caminar en medio de la franja de arena hasta llegar donde está la formación rocosa que forma la aleta trasera el recorrido es de aproximadamente dos kilómetros desde la entrada del parque bueno ven y claudia venía descalza y se le hicieron ampollas en los talones ahí está lavándose los pies para ponerse zapatos otra vez hicimos una caminata bastante larga como kilómetro y mejor no es mejor zapatos y yo no sé qué me pasó caminamos mucho parece se debe tomar precaución ya que envías despejado la caminata es bajo un sol abrazador pero que valen totalmente la pena de conocer por la enorme belleza de todo el entorno bueno y si ya llegamos a la cola de la ballena y aquí como se puede ver hay un montón de piedras pero las imágenes aéreas si se logra apreciar como esta que están viendo ahorita sin duda desde las alturas las vistas serán impresionantes ya que se verá claramente la forma de la cola de ballena de este lugar además se podrá admirar también la hermosa combinación de la espesa vegetación el inmenso mar de color esmeralda con todo el paisaje marino lamentablemente si vimos mucho desecho plástico en la playa acompañando el paisaje natural hemos notado que en esta playa hay mucho desecho plástico creíamos que el turista venía con sus botellas y tiraban el plástico acá pero nos dicen de que no se pueden ver allá hay personas recolectando plástico el plástico es el que la marea trae y lamentablemente pues tiran los desechos en la orilla y pues vienen a caer en estas playas tan lindas dentro de las numerosas y divertidas actividades que se pueden realizar en esta zona no se puede perder el hacer un tour en lancha para conocer el borde costero del cual se compone este parque que además es una de las mejores maneras de conocerla disfrutando cómodamente del aire marino con guías que conocen la zona y las especies que se pueden avistar ahora estamos yendo súper rápido a la entrada del parque porque la idea es tomar un tour bien bonito que hacen acá así que vamos a ver si alcanzamos estamos contra tiempo para nuestra visita nosotros elegimos hacerlo con un tour operador local los precios se clasifican entre turistas nacionales y extranjeros y los precios van desde los 45 dólares también ofrecen tours privados el recorrido te llevará a ver las ballenas o delfines dependiendo de la temporada y muchas otras actividades entretenidas esta zona de costa rica es conocida por ser el paso de dos tipos de ballenas jorobadas provenientes de los dos hemisferios por lo que tiene una de las temporadas de observación más largas la temporada va desde septiembre hasta febrero si deseas ver a estos magníficos animales saltar y jugar lamentablemente nosotros fuimos fuera de esta temporada así que no pudimos admirar de esta maravilla el recorrido iniciará visitando la famosa cola de ballena desde su borde luego se visitará algunas playas pertenecientes al parque marino ballena llegamos a una de las playas más lindas que tiene la playa árbol está acá pero tenemos entendido que solamente se puede asistir cuando el marea avanza porque o si no solamente de los hoteles que están en propiedades también se bordea su hermosa y casi virgen costa con avistamiento de algunas especies en el trayecto estamos pasando despacio porque parece que aquí hay avistamiento de tortugas disfrutando desde otro ángulo de este increíble paisaje definitivamente las playas de acá también tienen un cuadro, están bonitas el tour te llevará hasta playa ventanas una playa que si bien ya está fuera del parque es sin duda un lugar bello esta playa posee unas formaciones rocosas que han sido erosionadas por muchos años adquiriendo esta característica forma de ventanas de la que hereda su nombre además se admirarán variadas cuevas en el borde marino algunas de ellas con estalactitas en sus aguas además podrá divisar magníficas especies como los juguetones delfines manchados muy característicos de esta zona los guías siempre buscarán las mejores zonas para verlos una experiencia muy entretenida para realizar que sin duda te encantará la isla ballena es otro de los destinos de este tour este es un importante sitio de anidación del ibis blanco como otras especies de aves que se tendrá la oportunidad de observar en medio de su hábitat y si tiene suerte alguna que otra iguana disfrutando del sol el agua se ve mejor aquí es si se ve clarita al final del tour te llevarán a una zona cercana a la isla ballena para disfrutar de sus calidas aguas o hacer snorkel para admirar las distintas especies de peces que se observan bajo el agua sin duda un final ideal y refrescante para terminar de la mejor manera este tour si amas las actividades de ecoturismo tanto en la tierra como en el mar con seguridad te encantará bahía ballena aquí encontrarás un paraíso esperamos hayan disfrutado de este particular lugar en el pacífico sur de costa rica si te gustó lo que viste danos tu like y si es primera vez que nos ves te pedimos que suscribas a este canal es gratis no olvides activar las notificaciones así youtube te avisará cada vez que subamos nuevo contenido nos vemos pronto con una nueva y entretenida aventura chau chau Gracias por ver el video